En un video anterior hablábamos de cómo habían personas que aseguraban de que habían ido a Marte. Algunos de ellos decían de que habían sido transportados hasta el planeta de una forma bastante avanzada. Laura Eisenhower, nieta del expresidente, dice que se le ofreció ir hasta allí, pero ella declinó la oferta. Pero uno de los testimonios es de un hombre cuya identidad no quiso revelar, y este decía que el primer viaje había sido realizado en el año 1994 y tomó un tiempo de 8 meses, lo que se acerca bastante a la realidad. Posteriormente en el año 1996 afirma que fue un segundo viaje y luego un tercero en el año 1997. Este último se redujo a 6 meses. Al principio estos viajes eran sin retorno. El objetivo era ser capaces de reconvertir un reactor de dióxido de carbono para que pudiera utilizar metano como combustible. El martes 27 de septiembre Elon Musk detalló el proyecto para realizar los viajes interplanetarios de la Tierra a Marte. Hay dos factores muy importantes en este proyecto. El primero es de que este hombre estuvo trabajando para poder utilizar a cabalidad el metano, el cual se encuentra en abundancia en Marte, y lo logró. El segundo punto era algo de lo cual la NASA nunca antes había hablado, y era hacer que los cohetes fueran reutilizables. Esto reduciría enormemente los costos, ya que cuando uno de estos cohetes llega a la Tierra, en poco tiempo se podría volver a reutilizar para transportar personas y cosas. No se hace necesario tener que construir otro desde cero. Este último factor le va a permitir poder llevar hasta 100 personas en tan solo 80 días, y él dice que quizá se pueda lograr esto en tan solo 30 días o menos, lo cual es una cantidad bastante menor comparada con las previsiones que se tenían antes de varios meses. O incluso con este hombre anónimo que dice que se logró realizar la prueba en 6 meses. La nave, que por el momento tiene el nombre de Big Fucking Space Ship, va a tener un diámetro de 17 metros y una capacidad para llevar 450 toneladas de peso. Esta nave será impulsada por un cohete de 12 metros de diámetro por 122 de alto. La BFS despegará y quedará en la órbita de la Tierra. El cohete impulsor volverá a la Tierra para recargarse de combustible y luego subir nuevamente para entregarle el combustible necesario a la BFS, la cual también desplegará su manta de paneles solares, estando lista para realizar el viaje desde la órbita terrestre hasta Marte. El plan es el siguiente, año 2016, tener listo el sistema de propulsión que utilizarán los viajes. Los viajes serán cada dos años, que es cuando Marte está más cerca de la Tierra, siendo el primer viaje en el cual no habrá personas el año 2018, utilizando la cápsula llamada Dragón. Es ahí cuando Marte se encuentra a 57,6 millones de kilómetros de la Tierra. Lo más lejos que puede estar es a 400 millones de kilómetros. Año 2020, segunda misión no tripulada al planeta, para explorar hasta buscar cuál es la mejor locación para establecer la colonia de humanos. Año 2022, se van a hacer pruebas con la primera nave que va a ser la que se utilizará definitivamente para llevar pasajeros hasta el planeta. Esta nave tendrá por nombre Corazón de Oro. Año 2024, el primer lanzamiento de la nave Corazón de Oro con pasajeros humanos. Esta podría llegar a suelo marciano el año 2025. Space X, la nave que está realizando este enorme proyecto, ya tiene un prototipo listo del tanque de combustible. El primero de septiembre del 2016, veíamos como uno de los cohetes Falcon, que llevaba uno de los satélites que utilizaría Facebook para entregar internet, explotaba sorpresivamente. Y en el momento de esta explosión se puede ver un objeto muy extraño. Pero este fallo, a pesar de haber causado una enorme extrañeza, se provocó después de 18 lanzamientos exitosos. El sistema de gobierno que propone Musk es el que se ha demostrado que tiene la menor tasa de corrupción, y es la llamada democracia directa, en la cual las personas participan en plebiscitos constantes. También aclara que debe ser más fácil derrocar una ley que crearla. Para esto se va a determinar lo siguiente. Para que se apruebe una ley, se va a necesitar el 60% del acuerdo. Y para derrocarla, solo un 40% de los votos. Es irónico pensar cómo comenzó todo. Fue hace varios años que Musk viajó con un amigo a Rusia, con la intención de comprar un cohete con el cual mandara un grupo de ratones. Lo que para él era una negociación muy seria, para sus contrapartes rusas no eran más que almuerzos sin importancia. En la cual, en la primera reunión, no le creían absolutamente nada, llegando a escupir en la cara de él y su amigo por sus mentiras. Después, él realizó un segundo viaje a Rusia, con el mismo resultado, por lo que se decidió a fabricar el mismo, el cohete, desde cero. Nos vemos pronto desde Unamu. Recuerda suscribirte y darle una mano arriba para ver más de estos videos extraños.